Vemos muy bien, excelente, esas obras que nuestro presidente Luis Abinader ha destinado para nuestra provincia, específicamente también en el mercado público, por la reorganización que necesitamos y la reestructura que tenemos ahí. En la parte de los cementerios los vemos muy excelente idea porque carecemos del cementerio en la parte urbana, solamente tenemos dos y ya están prácticamente llenos. La reparación del cementerio es una buena inversión, sí, excelente, excelente. En cuanto a los corredores, no tenemos corredores, entonces como tal también es muy importante para nuestro municipio. Tenemos muchas comunidades que nos faltan las aceras y contenidos. También es una obra muy necesaria, la de aceras y contenidos. Y gracias a nuestro presidente también vamos a tener nuestro local de bomberos. Creo que en la historia no se había visto tantas obras. El presidente va a comenzar a realizar en nuestra, no solamente en el municipio de Bonao, en toda la provincia de Monseñor Novoel. Ahora sí nosotros tenemos un presidente que tiene un verdadero cambio para Bonao y lo estamos viendo no solamente en palabras sino en hechos. Mercado Público Municipal Ampliación Cementerio Caracol Matadero Municipal Aceras, Contenes y Badenes del municipio de Bonao Cementerio del Verde Cementerio de los Arroces Corredor Verde Villa Liberación Estación de Bomberos Cancha Mixta Los Platanitos Cancha Mixta Las Palmas Cancha Mixta de Brisas del Yuna Nosotros esperamos de que nos ponga Bonao como una tacita de oro La Ciencia de 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 la